El zoológico de San Diego hace historia y hoy puede mostrar al mundo un nuevo panda rojo, una especie en peligro de extinción. Esta pequeña cría tiene cuatro semanas de edad y los visitantes sin duda que están disfrutando muchísimo de la tierna vista. ¡Qué belleza! Este panda rojo que nació el 9 de junio es hijo de los padres primerizos Adira y Lucas y es el primer panda de su tío que nace en el zoológico desde 2006. Generalmente estos cachorros son amamantados durante 13 y hasta 22 semanas. ¡Increíble!